¡Fuémonos! Prepárate para gozar todo el fin de semana. Susana es jefe. Únete al relajo. ¡Socorro! ¡Socorro no está, pero ahorita voy yo, chula! Los invito a ver a esa mujer inocente y de paso echarle un vistazo al cuerpo del delito. ¡Silencio! Junto al mejor comediante de todos los tiempos. Yo no sé si lo que hago está bien. ¿Pero cómo no va a estar bien, Sigalde? Pues si me hace que tú no vienes a confesarte sin apresumir. Ahí está el detalle. ¡Gracias, mi bondero! ¡Ay, monita! No temble, no temble. No, si no tiembla, lo que pasa es que estoy muy nervioso. ¡Cómo digas, mano! ¿Cómo dijo, igualado? Ese es de los nuestros. ¡Protesto y pido la palabra! Maratón de Cantinflas. Con más de 30 de sus mejores películas. Eso sí está bien pa' que vean. Empezando el día de Thanksgiving hasta el domingo en la noche en Cine Sony Televisión.